Desde luego, estar en política, porque mi compromiso es irrefrenable, mi voluntad también lo es, mi ilusión sigue siendo la misma. Estoy casi más ilusionado que cuando comencé en el año 91 como concejal de tráfico en estos momentos. Me he ido con más fuerza, con más ilusión, con más experiencia, con más madurez. Hablaré con el Partido Popular, que es mi partido, que es el gran partido de España, que es el partido que tiene que seguir liderando el presente y el futuro de nuestro país y a disposición de mi partido, como siempre he estado. Desde el punto de vista personal, lo que tengo ganas es de volver otra vez a la arena política en el primer nivel y en la primera línea, porque es mi vida y es mi vocación y es mi compromiso. Mi voluntad de vocación, de servicio público, de trabajar por los valencianos y por los españoles, de estar en el Partido Popular es absolutamente irrefrenable, es algo que llevo dentro. Alguien me ha preguntado durante estos años si usted volvería a la política y yo contestaba yo nunca dejé la política. Un político nunca deja de ser político, porque si no, no es político, sino que alguien que en un momento determinado desarrolla con toda legitimidad un cargo público. Pero a mí me encantaría someterme a las urnas, es obvio. Me he sometido a las urnas desde el año 91. En el año 96 fui candidato número uno a las elecciones generales de España, ganamos aquellas elecciones y gobernó Aznar. En el año 2000 fui candidato número uno a las elecciones también generales y ganamos también en Valencia, como ocurrió en el 96, y ganamos por medio de la resulta a nivel nacional. Me gustaría volver al escrutinio del que salí y del que me gustaría no haber salido nunca, que es el escrutinio como político de las urnas. Me encanta la democracia. ¡Gracias!